Instalación del equipo para Live Session 2 Hoy vamos conectando ya canales, micro, batería para darle audio Ahí está el tremendo Tony y el Miguel Estamos hablando bien de todos Todos tocan con madre Está el tremendo Adolfo Puro sonido láser Puro suero Chigándole un ratillo Puro suero 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Así que salud, racitas pendientes. Vamos a chamizar o comprar carnita. Ahorita nos vemos. Ahorita nos vemos. Gracias. Gracias. ¿Ya está grabando? Nada mames. ¿Qué onda raza? ¿Qué onda raza? Aquí les habla el último de sus amigos, Humberto, el Chucky y Alfaro. ¿Estamos preparando algo? Bien. Mamá. Para todos ustedes. Esperamos muy pronto, muy rolas. Unas rolas muy bonitas. Allá vemos al tremendo Javier. Burciaga ahí al fondo. Zapito. Vamos. 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 Cuatro. Cuatro. Aquí el camarógrafo ya se está durmiendo. Cuatro. 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 ¡Vámonos! Acabado el domingo ganan los Cowboys. ¿De cuándo salieron? Ya es el domingo, güey, no? No, el otro. Claro, es el tremendo Javi ya montando teclado. ¿Listo qué? Muy a huevo. Allá vemos también el Jonas. Buenas. 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 Se trajo el mantel de tocarlo. ¿Pantanito? Sí, güey. Sí, güey. No pepe los borrachos. Se doblego. Qué poco valgo sin tu cariño. Qué poco valgo ya sin tu amor. Aquí estamos ya instalando mi batería. Estos son los platos que traigo de Arborea. Este es el modelo Dragón. Y este es el modelo Ghost. Todos estos son los Zavian, los AAX. Nomás que como los limpio, ya se le borraron las letras. Esta es mi pila de 4 toms, 10, 12, 14, 16. Es una Mapex. Este es el modelo Harmony. Este es mi tarola, una DW. De acrílico. Aquí estamos ya. Preparando todo para la accesión de la cúspide. El maestro Javier Héctor Mier. ¿Pablito? ¿Bolito? ¿Bolito? ¿Bolis? 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 ¿Qué es lo que es? ¡Volta a pinche nano! ¡No! No me grabes. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ricardo Pau, soy el saxofonista de La Cúspide y espero estar de lo mejor. Gracias por el apoyo a toda la gente. Amigo, ahorita que me está ensayando, ¿qué es lo que está haciendo? Como no estoy ensayando, estoy reparando una laptop, un trabajito que me encargaron ahí. Entonces yo sabía que nada más iba a ensayar una canción, pues me traje el trabajo para acá, para el ensayo. Bueno, pues ya estamos en el día de grabación. Hoy vamos a iniciar con las grabaciones de Live Session 2. Aquí se encuentra el compadre Alfredo Juárez, ya aristando la fluma. Ahí está el Junior, Alfredito Juárez, el quinceñero. Así es, ayer, recién cumplidos. Ah, ayer. ¿Qué felicidades? Ahorita ya nada más le estamos dando unos pequeños ajustes aquí a la pequeña pluma para que esté lo más fija posible. Es tocho. Bien estable. Es tocho morocho. Bueno, pues aquí estamos a aventarnos un taquito con la raza de sonido láser. Tremendo guerrido. Adolfo. Adolfo. Antes de iniciar las grabaciones de Live Session 2, hoy aquí con los amigos de sonido láser. El compadre Alfredo Juárez, también de Cinema Studio. Así que, un tontaco. Álvaro Garza. Álvaro Garza, y es el mero bueno de aquí de La Cúspide. Y estos son los chicos que están por promocionar este nuevo, es un live, es una sesión, una sesión en vivo de musicales que están preparando para todo su público, que el cual es mucho. Aquí son muy, muy, muy queridos en Nuevo Laredo. A ellos sí los quieren a mí, ¿no? Pero, o sea, a ellos los quieren aquí. No, yo no soy. Yo no soy influencer. Soy la mera verga de YouTube. Gracias a mí, cambiaron las reglas en esa plataforma. Para que no se anden creyendo las grandes vergas. No, chiquillos. No, cagados. Aquí la verga soy yo. Así que nos vemos. Nos vemos, porque estamos con los chicos de La Cúspide. Si es independiente, todas sus redes sociales, por favor. Nos vemos en Pamela Chú para todos ustedes. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!